Los necesito a los dos por acá, porque resulta que la doctora Celeste Alston ya está preparada y necesita dos modelos para nuestro tema de urología del día de hoy. Vamos a conversar sobre los quistes en los billones y en qué momento debe usted preocuparse. Vengan por acá, jóvenes, guapos, por favor, suélteme esas galletas deliciosas y esa leche y todo. Vengan por acá, vengan por acá. Buenos días, doctora. Hola. Bienvenida a la cocina de ají. Gracias. El tema de los quistes alrededor del cuerpo es bastante preocupante. ¿Qué pasa precisamente cuando los tenemos en los riñones? Bueno, siempre tratamos de discutir temas que comúnmente vemos en la consulta. Es como difícil de repente agarrar un tema y que no tenga mucho interés. Entonces, lo que me preguntan los pacientes en la consulta es lo que trato de que hablemos acá. Claro. Recientemente tuve un paciente con un quiste renal. Wow. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo debo preocuparme o me debo preocupar porque tengo un quiste en el riñón? Bueno, la respuesta es sí y no. Ok. Todo lo contrario. Ok, ok. Bueno, los quistes en los riñones, quiste así como lo dice la palabra, es como una vesícula en la superficie del riñón. Bueno, podemos tener quistes en los niños, podemos tener quistes en los adultos. En los niños la condición más frecuente se llama riñón multiquístico displásico. Es un riñón que no tiene función. Ese riñón realmente no me interesa, no va a funcionar. El que me interesa es el riñón sano. Ok. Porque en el riñón sano pueden haber otras condiciones. Existe otro tipo de patología que se llama riñón poliquístico, que es la imagen que tienen ahora mismo en sus pantallas. Wow. Son múltiples quistecitos en el riñón y normalmente ocurre en ambos riñones. Y existe una condición que ocurre en los niños y una condición que ocurre en el adulto. Entonces es riñón poliquístico del niño, que normalmente cuando llegan a la adolescencia, gran parte de ellos puede llegar a insuficiencia renal crónica. Y en los adultos comienzan a verse desde los 30 años y cuando llegan a los 60, la mayoría de ellos pueden tener insuficiencia renal crónica. Los quistes simples se ven así como esa imagen. Puede ser un quiste muy pequeñito o un quiste muy grande como este. ¿De qué color está identificado el quiste en esta imagen, doctora? El quiste es la parte esa gris. Como las protuberanzas que se ven allí. Exacto. Como una gran pelota que está presionando el riñón. Normalmente eso es un contenido líquido, agua. Los quistes simples son quistes, es una patología benigna, no es un tumor maligno. Entonces hay una clasificación que se llama clasificación de Bosniak. ¿Qué? Que es una clasificación que se hace con un CAT. Una vez que ven que un paciente tiene un quiste en el ultrasonido y es un quiste redondito que no tiene ninguna mancha. Pues normalmente ese quiste no le hacemos nada, lo seguimos con ultrasonido. Pero cuando le demos alguna manchita al quiste, que sí te voy a pedir que vengas para acá y mi otro modelo, por favor. Vamos, vamos para allá. Alexis, ¿cómo? Porque si es bien importante que sepan en casa cuándo debo preocuparme por el quiste. ¿Ve? Acuérdense que dijimos preocuparnos sí y no. Exactamente. Venga. Ah, no es necesario que lo amarremos. Ah, es para que ya muestren. Sí, exacto. No te preocupes. Vamos a ponernos aquí, doctora. Entonces, tenemos... ¿Me marcan aquí? Exacto. El tipo 1, ¿pueden verlo? El quiste tipo 1 es un quiste que la pared es bien delgadita y es un quiste simple y normalmente no va a pasar absolutamente nada con ese quiste, damos seguimiento. Si se hace un quiste muy, muy, muy grande, entonces lo operamos. Ok. El tipo 2... Estoy más o menos en tamaño real, doctora. Exacto. Ok. El tipo 2 es un quiste que igual tiene la pared bien delgadita y en el medio puede tener un septo, una división. Ajá. Si esa división es así delgadita, pues también le damos seguimiento y normalmente ya aquí comenzamos a pedir un cat para verlo mejor y poder clasificarlo. Cuando esa cosita que ven aquí en el medio, que es un septo, es un poquito más gruesa, entonces le llamamos 2F, que necesita que seamos más insistentes con el seguimiento. Y revisarlo. Ok. Vamos a ver. Pero cuando ya llegamos, ahora llegamos a la parte en la que sí me preocupo, ¿ok? En esa de allá, quiste renal, no me preocupo. Cuando llegamos a esta parte, ¿sí? Que tenemos un quiste tipo 3. Ahí está. Que tenemos un quiste tipo 3. Entonces, el tipo 3 ya tiene la pared del quiste más gruesa y tiene más divisiones adentro. Ajá. El 50% de estos quistes pueden ser tumores malignos. Oh, bastante. Entonces, a este yo sí lo tengo que tener mucho cuidado y lo tengo que operar. Este es el quiste tipo 4. Es un quiste sumamente complejo, con pared gruesa. La mitad del quiste ya es sólida, tiene más septos. Esto es un tipo 4 y normalmente en el K se ve muy, muy, muy marcado. Ok. Este tiene un alto porcentaje de ser más un tumor maligno que un quiste simple y siempre se opera. Siempre se opera. Entonces, tenemos quistes renales en donde normalmente no me preocupo, quistes renales en donde sí me preocupo. Y debo estar haciendo chequeos constantes. Una pregunta. Esto tiene que ver mucho con lo que es la edad del paciente. Es decir, se toma... Me encanta tu pregunta. Se toma más en común. Los quistes simples, este que está aquí, este, quiste tipo 1. Cuando lleguemos a los 50... Todavía no tengo 50. Cuando lleguemos a los 50 años, el 50% de la gente después de 50 años puede tener estos quistes. El tipo 1. Y no hacemos absolutamente nada. No pasa nada. Son quistes normalmente chiquititos, no se transforman en tumor. Y simplemente le damos seguimiento con ultrasonido. Recibimos mucha gente que va temerosa, asustada a la consulta de un quiste de riñón. Tengo una triste. Este tipo no. Y le digo, esta es el 95% de los quistes. Claro. Los quistes simples. Cuando son múltiples quistes, como la imagen que vimos, riñones poliquísticos. Exacto, que ya son muchos. Ese es otro de los que sí me preocupo, porque esos quistes van reemplazando el tejido renal y pueden ir a insuficiencia renal en algún periodo de su vida. Y es de carácter hereditario. O sea, que si tienen en la familia alguien que tiene múltiples quistes en ambos riñones, comiencen a echar ultrasonidos en sus familiares también. A darle seguimiento. Sobre todo en los niños. Doctora, ¿cuáles son las causas? Pues, de un quiste. ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo que eso se genera? No hay una razón, o sea, de que tomes un medicamento y que haga que te aparezca un quiste o que tengas un trauma de un quiste. Los riñones poliquísticos son de carácter hereditario. Alguien de tu familia lo tiene y tú lo heredaste. Y después de los 50 años se degenera la cápsula del riñón y puede hacer que comiences a tener quistes que son totalmente benignos y representan el 95% de los quistes. Tipo 1 en los cuales no nos preocupamos. Ya para terminar, si es hereditario y ahí está el historial dentro de mi familia, ¿qué puedo hacer yo como media precaución para evitar que estos quistes se conviertan en malignos? ¿Cómo es el caso donde yo estoy haciendo el ejemplo? Seguimiento. En el caso que son tumores en quistes benignos, riñones poliquísticos, normalmente el peligro no es en que se vaya a convertir en un tumor, el peligro es en que reemplaza totalmente el tejido del riñón y va a una insuficiencia renal crónica. Entonces, la recomendación es el seguimiento con su urologo, el seguimiento con el nefrólogo en caso de tener riñones poliquísticos. Recuerden, riñones poliquísticos es patología de ambos riñones. Importante, también quería preguntar antes de finalizar, si de repente yo nunca me hago un chequeo constante porque no me chequeo nada de los riñones, yo no me hago ese chequeo. ¿Puede esto provocar algún tipo de problema en mí entonces para que yo me dé cuenta de que los tengo o eso se da ya en la edad avanzada? Normalmente, es una bonita pregunta, normalmente los quistes renales los identificamos por un estudio que te haces por cualquier otra razón. Eso se le dice así en medicina, bien bonito, hallazgo incidental. Un incidentaloma. Te hiciste un ultrasonido por lo que sea y te encontrarás que tienes un quiste. La otra razón es, si es un quiste muy grande y está en la parte posterior del riñón, por ahí pasa un nervio. El quiste comprime el nervio y el dolor. La gente comienza a decir, tengo ciática, no tengo una piedra. El dolor de ese nervio que se comprime va hacia la parte posterior de la pierna. Área lumbar y parte posterior de la pierna. Entonces ahí comienzan a estudiar y tienes un quiste. Eso era interesante. Y se dan seguimiento. Y esa iba a ser una de mis preguntas, que cuáles eran precisamente los síntomas. Muchas gracias doctora, la doctora Celeste Alston ha estado con nosotros en temas de urología conversando sobre los quistes en los riñones y cuándo debe usted preocuparse y cuándo no.